Pidiendo más, que te quiero un eludir y tú me juro Despacito, quiero decir a tu cuello despacito Deja que te diga cosas a un oído Para que te perdas y no seas conmigo Despacito, quiero decir a tu cuello despacito Como los carreres de tu laberinto Por todo un manuscrito No, 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 no Que me enseñe a mi boca, mis lugares favoritos Déjame sobrepasar tus oles de miedo Ahora a provocar tus gritos Y el ruido es tu ámbito de miedo Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo, yo llevo tiempo intentándolo Y estoy cambiándolo, yo llevo tiempo intentándolo Y tú estás conmigo, que hace bomba Sabes que el saco está buscando a mi mano Recuerda de mi boca para lo que no me sabe Quiero, quiero, quiero ver con tu palabra y te caigan Yo no tengo pisa, yo me quiero dar a peaje Y ese amor esto después salva Despacito, pasito, suave, suavecito Lo vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa despeza Yo estaré malicia con tu delicadeza Despacito, pasito, pasito, suave, suavecito Lo vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' votarlo en ti tengo una pieza Despacito Quiero mirar tus fuerzas despacito Para que me diga cosas a un oído Para que te tardes si no estás conmigo